hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo unas tarjetas fáciles en las que vamos a utilizar troqueles de esos de formas que tienen varios tamaños quiero traer al canal este tipo de vídeos a ver qué os parecen para sacarles más jugo bajo este vídeo vais a encontrar también un botón que pone mostrar más si hacéis clic en él podéis acceder a la lista de materiales y herramientas utilizadas también las medidas generales del proyecto y mis redes sociales donde a veces aparezco y podéis compartir conmigo y con el mundo vuestra propia versión también si veis un gran botón rojo que pone suscribirse hacer clic en él y en la campanita que os sale al lado para apoyar el canal y estar al tanto de las novedades que voy a ir trayendo y ahora vamos a ello para hacer la tarjeta vamos a empezar haciendo la parte central en dorado vale podemos utilizar una carpeta de textura o un troquel y vamos a utilizar carpeta de textura primero cortaremos la forma y después lo pasaremos por la visión si vamos a hacer el troquel lo haremos al revés primero otro que lo haremos y luego le pasaremos la forma para texturizar y cogeré la forma que quiero utilizar en este caso para esta tarjeta serán los corazones y necesito tres tamaños consecutivos y para cortar el dorado coger el de en medio el segundo y 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 ahora con el tamaño más grande y el más pequeño de los tres que hemos seleccionado lo pondremos muy centrado y haremos la parte superior de nuestra tarjeta ahora vamos a pegar cada parte dorada a su correspondiente forma y haremos la parte superior y haremos la parte superior ahora viene la parte más complicada que es troquelar lo que es la tarjeta para que respete toda la forma entonces teniendo el troquel con la parte de corte hacia abajo doblamos nuestra cartulina que nos quede el pliegue en la derecha vale más o menos bueno esto lo ideal sería hacerlo con la tabla de para que luego abra y cierre bien si tenéis pues mejor que lo acabo de pensar pero lo vamos a hacer así entonces marco por aquí es una medida aproximada esto es para que abra y cierre mejor vale y ahora con el pliegue hacia la derecha ponemos el troquel encima y dejamos un poquito de espacio pero no vamos a cortar hasta aquí vale las placas en la Big Shot las vamos a tener que colocar a ver si lo puedo enseñar bien esta es la placa este es el borde de la placa el papel un poquito hacia afuera como unos 8 milímetros o por ahí y el troquel un poquito hacia adentro pero no cortaremos el borde porque si no no abriría y cerraría entonces esta así y este aquí y tenemos que ver tanto el papel la cartulina como el troquel para que cuando pasemos la máquina esto no nos lo corte pero nos respete el máximo de forma y ya la tendríamos que rematar como veis esta es la parte trasera y nos queda todo el grabadito del troquel el falso cosido y por aquí que es la parte donde va a ir pegada nuestra delantera preparada no está tan bonito vale entonces ahora con las tijeras cortamos para terminar la forma en ambos lados trasera está la delantera entonces así abriría nuestra tarjeta y ahora nos faltaría pegar esto aquí y nos dejaría un pequeño margencito veis que hay unos milímetros como un milímetro y medio dos que no llega hasta justo hasta el borde ajustaríamos del lado derecho vale para que nos abre y nos cierre bien y no nos moleste y quede monísima luego ya sería si queréis poner aquí en blanco sería cortar con el troquel número dos o el número tres o sea no con el más grande sino con uno más pequeñitos para poner la zona de escritura ahora termino esta con pegamento y hago lo mismo con la que tiene forma de corazón que también es un poquito más complicada entre comillas y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Os he enseñado en el video estos dos, que son las que tienen forma de corazón. Y hemos utilizado una carpeta de relieve. Y también esta que tiene el borde superior troquelado, todo lo demás es punteado también. Y en vez de ser carpeta de textura, pues es un troquelado que vacía. Por ejemplo, esta se podría adaptar, por ejemplo, a un bautizo de bebé. Por ejemplo, poniéndole un fondito en color rosa o azul o verde o el que quisiéramos, un lacito a juego. Esta tiene un tamaño más grande, para esta he utilizado la Big Shop Plus, aunque no lo habéis visto, pero ya la he estrenado. Y también podríamos hacer, siguiendo el tema de las formas, con óvalos. Y aquí, por ejemplo, hemos puesto un bolsillito, con lo cual sería muy buena para regalar dinero. Nada, espero que os haya gustado mucho el tutorial. Espero que quede corta la edición, que aún estoy en ello. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me podéis comentar bajo el vídeo. Y nada, nos vemos muy muy pronto. Y muchísimas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.